Gracias por seguirnos. En Argentina la derecha profundiza las políticas neoliberales. Una nueva medida del jefe de gobierno porteño pone en riesgo a los trabajadores de empresas recuperadas. Veamos. Los trabajadores de las cooperativas de la ciudad de Buenos Aires enfrentan un nuevo golpe a sus fuentes laborales. El ejecutivo porteño vetó una ley votada por amplia mayoría que protegía a las empresas recuperadas. Si acá llega a pasar, que queda la gente en la calle, va a haber como miles de personas que van a estar en la calle. Y la gente en la calle, ¿qué pasa? ¿Se va a la casa? Mayormente los de la empresa recuperada no son de irse a la casa, son de irse a quedarse a pelear. Se quedaron a pelear adentro de la empresa. En esta empresa tuvieron 10 meses de ocupación. Con este nuevo veto, las cooperativas quedan en un limbo jurídico, dando margen a que los ex dueños de esas empresas vuelvan a pedir la tenencia de los bienes muebles o inmuebles. Algo que los trabajadores no están dispuestos a negociar. Saldremos a la calle, invitaremos a la sociedad a que nos acompañe a no perder los puestos de trabajo. Y bueno, a decir que después de 10 años las empresas son viables. En manos de los trabajadores es viable. Otro sector que tomó posición y accionará ante el conflicto son los legisladores opositores al gobierno porteño. Vamos a plantear un profundo debate en el ámbito de la legislatura, porque no es posible que trabajosamente se establezcan acuerdos, consensos, se elabore un texto votado por la amplia mayoría o la totalidad de los legisladores presentes, y luego en una actitud verdaderamente autoritaria, monárquica y antipática y desconociendo derechos consagrados de los trabajadores y de la propia economía solidaria, el jefe de gobierno de un plumazo lo borra, lo veta. Diversas serán las medidas que distintos sectores prueben realizar para preservar las fuentes de trabajo. El veto de Mauricio Macri afecta a 32 cooperativas de las cuales 19 llevan más de una década. Una decisión política que vulnera los derechos de los trabajadores y se contrapone con las medidas de generación de empleo del gobierno nacional.